Sumar, abrindo un nuevo tempo de esperanza Sumar, los sueños man con man Escapar do desterro, rachar o seu silencio Nunca tivemos medo, confiando en nos mesmos Abunda de promesas, no somos máis defeitos Tomar o seu imperio, con sonrisos respeitos Sumar, abrindo un novo tempo de esperanza Sumar, los sueños man con man Sumar, abrindo un novo espazo na distancia Sumar, as portas man con man Rescatar as victorias, aprender das derrotas Sabemos que na loita, nunca tivemos soas Caminando na noite, iluminando as sombras Al chegarte a mirar, calles con nos resposta Sumar, abrindo un novo tempo de esperanza Sumar, os sueños man con man Sumar, abrindo un novo espazo na distancia Sumar, as portas man con man Sumar, abrindo un novo tempo de esperanza Sumar, abrindo un novo tempo de esperanza Submar, abrindo un nuevo tiempo de esperanza Submar, los sueños man con man Submar, abrindo un nuevo espacio no distante Submar, las portas man con man Submar, abrindo un nuevo espacio no distante